¿Qué es la inversión del propio ayuntamiento? A las inversiones de mejora de algunos barrios de Fuenlabrada o algunas zonas verdes o lo que tiene que ver con la mejora del Fermín Cacho en algunos aspectos que han sido para mejorar lo que son las condiciones que tienen que ver con la parte de carril de la zona de bici en ese tipo de actuación o la parte de lo que son las piscinas municipales. Y, asimismo, una inversión de cerca de 500.000 euros para el equipamiento del centro director de la dependencia, tanto en la parte escénica del teatro, que era una de las actuaciones que quedaba por realizar en este centro, como en todo lo que tiene que ver el equipamiento de la nueva biblioteca o el equipamiento de los servicios sociales que van a ir en esa zona, así como inversión en centros educativos para adecuar y la mejora de los propios centros educativos de Fuenlabrada. También el aparcamiento en el centro Pablo Picasso, que da servicio al barrio Arcoiris, o también el derribo del centro, el antiguo centro cívico de la avenida de Europa, que si no se ha empezado, se iniciará en los próximos días su derribo, ya que nos reúne condiciones en este momento y que además saben que, en cierta medida, pues tuvimos los servicios sociales que estaban en ese centro, están hoy en un edificio moderno, atractivo, con buenos servicios, que es en la calle Móstoles. Y hemos acordado con los vecinos la realización de un espacio de recuperación pública de ese entorno, ampliando zonas verdes, mejorando lo que es la superficie del aparcamiento subterráneo existente, con lo cual vamos a generar un hábitat urbano distinto y vamos a esponjar urbanísticamente todo lo que tiene que ver con esa zona. Así mismo, pues hemos adjudicado inversiones que tienen que ver con la mejora de lo que es el trazado urbano, sobre todo por lo que denominamos el tema de bacheos en la ciudad, para que tengamos una denominación concreta.